bueno llegamos a lo que podríamos decir la casa de leandro atilio el pipi romagnoli para todos san lorenzo es así es no hace cuánto y hace un montonazo diría la verdad que como como cuento viene desde muy chiquito cuando tenía entre siete u ocho años viene lo que es escuelita con toto ver con esto todo el histórico toto ver y bueno gallego fernández puesto ahí arrancó mi vida con san lorenzo que sentiste en el momento que te confirman una vez que insúa deja se va del cargo y te confirman como entrenador que no ibas a hacer una cosa de por un par de partidos sino que ibas a ser el entrenador del club de tu vida y primero contento feliz porque era lo que realmente quería pero a la vez sabía que era una o es una responsabilidad muy grande porque es un poco lo que marcaba que nací acá que he jugado un montón de tiempo que he pasado también como como directivo manager o como no como lo quieran llamar y bueno más que nada es esto que tengo la responsabilidad mucho me dicen lo de poner el título de jugador querido el cinturón de campeón va a la mesa de jugador querido sobre la mesa pero bueno yo en el momento que empecé a hacer entrenador que fue acá que algunos partidos de interenato que estuve con el plantel profesional después en reserva y eso y bueno una vez que eso es entrenador ya sabes que o podés dirigir san lorenzo puede dirigir otros equipos y que bueno que algún día sabía que me iba a tocar y que ese título lo iba a poner sobre la mesa y bueno como jugador te ha tocado prácticamente vivirlas todas y como entrenador si bien llevas un par de meses podríamos decir de cargo continuo ya te ha tocado entre el campeonato local y la instancia de libertadores jugar cosas importantes ya tenés una vara de que se disfruta más si se disfruta más jugar o se disfruta más dirigir no jugar jugar como yo siempre como te dije me tocó la suerte de estar en ser jugador ser manager y hoy ser entrenador y tener todas las visiones viste porque cada uno tiene su visión la del pensamiento como jugador de fútbol no hay jugador de fútbol lo dije en una nota vos venís entre venís entrenas termina entrenamiento te vas te bañas agarras tu bolsito te vas te vas a tu casa no pensás nada solamente tiene que pensar en otro día que tenés que levantar temprano venir a entrenar el entrenador es otra cosa tenés que armar la semana pensar y ver quién está mejor planificar el partido del fin de semana que hoy se juega mucho domingo y miércoles que el entrenador está más expuesto que el jugador porque siempre cuando las cosas no van bien se le cae más se le cae más al entrenador y después al jugador cambia hablamos un poco de ahí me nombradas recién a tu familia un poco de tu familia pero de tus inicios de tu infancia de no ser de tus primeros estudios de las decisiones de ser jugador de fútbol si hubo apoyo familiar si hubo alguna cosita como a veces pasa en alguna casa que el papá sí la mamá no 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 el apoyo de mi familia de mis viejos siempre lo tuve siempre quisiste ser jugador siempre siempre la contención de mi familia siempre siempre estuvo y bueno ya saben que mi viejo jugó en huracán y desde huracán y mi vieja de san lorenzo y mi viejo lo siempre las notas lo dije nunca me dijo nada nunca me dijo vos tenés que ser tal vos tenés que ir a jugar a tal cosa tal club 1 y que ibas a hacer el referente que ibas a hacer el ídolo hoy en el club hay un mural tuyo los chicos lo grande los abuelos este es el pipi romagnoli qué te pasa cuando ves lo que no se van pasa por ese mural por ejemplo que ves y qué te pasa con todas esas cosas orgullo orgullo uno si uno me pregunta vos pensaba aún no imaginaba todas las cosas que me tocaron vivir no no yo me acuerdo cuando era chico veía veía mucho me dormía con la pelota vivía enfrente de una plaza y me cruzaba y estaba todo el día jugando veía mucho fútbol de primera que era era mi época y soñaba con ser jugador de fútbol soñaba con ser jugador de fútbol si vos decís soñabas con con todo lo que te pasó lo que viviste y no yo soñaba con jugar al fútbol después todo me fue fue ocurriendo a medida que fueron pasando los años como las cosas lindas los campeonatos el cariño con la gente todo lo que he vivido en el club eso fue paso paso a paso pero de chiquito lo que soñaba era jugar al fútbol primer ídolo o jugadores así que venía a ver venía como tenía el carnet de jugador y venía con mi tío entraba gratis venía a ver mucho a silas y a pipo eran mis referentes mis ídolos porque yo de chiquito jugaba de enganche y bueno cuando veía venía a ver a san lorenzo obviamente pero los miraba los miraba bastante a ellos por el puesto por la característica y demás y bueno eran los jugadores más más queridos y que no fueran de san lorenzo no no me acuerdo que también era medio fanático del tot iglesias nada que ver nada que ver nada que ver no porque como festejaban los goles y demás pero era más fanático pero él festejaba que hacía unas cabriolas te acordás bueno vos no era de hacer eso no yo no yo no si no podía vos metías unos unos pasitos a veces un baile o mostraba los tatuajes de mis viejos pero claro que pero pero sí que el fútbol desde chiquito como te decía dormía con la pelota tengo una anécdota que cuenta mi mamá que un día en reyes hicieron un esfuerzo muy grande en comprarme la bicicleta y al lado me pusieron una pelotita y lo primero que fui a agarrar fue la pelotita claro yo pensaba que ibas a agarrar el monstruo de la bicicleta y después bueno la agarre todo pero al principio la pelotita la pelotita y decía hablando de entrenadores primero me gustaría saber entrenadores que te marcaron un poco dentro de lo que vos tuviste y de lo que me marcaron primero estoy como digo siempre agradecido a oscar que fue el que me dio la posibilidad en su momento con tan solo 17 años me hizo debutar era un buen entrenador rusher y se imagina un tipo simple tipo simple tipo simple y yo tampoco puedo decir mucho si bien estoy agradecido y eso y fue era un gran entrenador yo era joven no reparaban claro cuestión como era tácticamente las cuestiones táctica o de trabajo y eso pero bueno es un primero fue un gran un gran jugador dirigió muchos equipos equipos grandes y demás y muy agradecido como te digo y era un buen entrenador entonces que te decía jugá 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 él sí jugá jugá los consejos que te daba siempre también tengo una historia con el car que él me decía que que no había que comprar el auto con la primera plata que uno ganaba y demás que que había que comprar la casa eso lo debe haber sacado de timoteo porque era una ley muy de carlos el tema que comprar comprarte un auto y comprarte la casa no no es el mismo valor no es el mismo valor entonces yo me acuerdo que lo primero que hice que hice me compré un auto y bueno un día me dijo te compraste el auto donde tenés el baño donde tenés el cuarto viste como que me cargaba pero pero sí la verdad que muy agradecido y cómo te consideras que fuiste con la plata fuiste un tipo de invertir te la gastaste no la invertí bastante fuiste pero austero austero de me gusta invertir bien invertir bien sí bueno dentro de todo es algo bueno porque además estaba leyendo una nota que dicen que los jugadores de fútbol el 70 por ciento terminan mal una nota no sé si es verdad si mentira que el 70 por ciento de los jugadores de fútbol terminan que son que hicieron buena plata en el fútbol terminan mal no sé si será verdad o no bueno a ver vos estuviste hasta hace poco y estás también tratando con jóvenes pero tuviste en el área de la reserva tratando con chicos a los cuales desde tu ejemplo les podés aconsejar que lo que hacen cuando llegan y ganan sus primeros dineros importantes si eso siempre estamos un poco encima a veces no tanto porque viste a veces es cuestión de bueno si le decís una vez le decís dos ya después como que esta generación escucha es difícil no difícil no tienen tienen dos minutos de prestar atención y después el resto de los vídeos de fútbol son cinco minutos siete no puedes no puedes más de eso se cambió y aparte es repetición hoy te digo toca y anda y mañana tengo que decir que esto cae anda porque no retuvo en el momento que se lo dijiste eso nos pasó nos pasó mucho primera es otra otra cosa reserva nos pasaba que era repetir constantemente constantemente lo mismo para que también le quede y después está también en el jugador la inteligencia del jugador lo escuché en una nota milito que decía prefiero un jugador prefiero un jugador que sea de como que decía que la inteligencia sobre claro que sea por ahí un tanto limitado pero que sea inteligente a aquel que le sobran los recursos pero no es tan inteligente no es inteligente y pasa por ahí a veces lo escucho a un 10 de la magia y del talento de gorosito hablar las cosas que habla de messi además de lo que habla todo el mundo a vos te pasa parecido se fuera de serie vos llegaste maradona y messi claro te iba a decir que qué tapa agarraste de diego no de día a poca final final y pasa que había vídeos pero no como ahora ahora como es la m en la computadora y te sale ya messi con todos los vídeos y antes para ver vídeos de diego era más difícil y aparte me tocó enfrentarlo a messi a mirar en el sporting nos tocó justo en la fase de grupos el barcelona de messi de todo de henry y voy a morra vos que sos 10 a ver no voy a decir que no no te voy a comparar por ahí con leo pedido a jugar de lo mismo pero te das cuenta que enfrentabas a alguien que era imparable 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 y uno de los mejores de los mejores momentos porque esto fue en el 2007 2008 ese messi que arrancaba y arrasaba arrasaba mismo el equipo el barcelona en sí también cambiaste camiseta no 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 cambia de camiseta nos saludamos porque él era pibe pibe y no el más grande que vi y contemporáneo contemporáneo porque lo que hablamos de diego yo lo vi más que nada en vídeos impresionante lo de diego lo que lo que me lo que lo que vi de diego es que fue un equipo como el nápoli que no era tan grande y el tipo lo hizo gran claro y el tipo lo hizo grande y no es fácil y lo que me pasa con messi ahora es que lo que ya lo hablamos con unos amigos que el barcelona no es lo mismo sin messi no sí que es un equipo grande conocido de españa la historia que tiene eso no lo vamos a pero dejó de ser el barcelona ese barcelona que todos miramos sin messi llega el mundial que viene yo creo que llegar llega hay que ver cómo no hay que ver cómo porque los años pasan para todos eso es una realidad viste porque por ahí a veces a los 33 34 35 te sentís bien y lo que tiene esa cuando tenés esa edad que voy a decir estoy bien estoy bien y de año siguiente ya no te sentís tan bien viste porque empiezan a pesar los partidos empiezan a pesar los años empieza a pasar un montón de cosas las lesiones y es que tuviste o no y ves que los pibes vuelan a mí me pasó yo me acuerdo tenía 34 bien 33 ganamos la copa 34 bien 35 bien ya empezó como ya los 36 ya no estaba tan bien así pasó un año que pasó y ves que los pibes vuelan menos entrenamiento vuelan y después te juegas un partido y al otro día me acuerdo jugamos un partido y con el piche al otro día estábamos fusilados y los pibes los que jugaban en ese mismo partidos que hacían fútbol tenis se movían corría lo mismo y con el piche y el mercilio miramos y nosotros estábamos tirados que no podíamos más y bueno pero eso es un poco de él te acordás que no te la dejó tocar o algún rival que me pegaba mucho la chichos serna no arrancaba el partido en el saludo en esa época no había saludo claro esto de pasar es mucho más moderno más moderno en esa época no había salud pero me dejaba que jugaba contra boca y si venía chiche una vez a los cinco minutos me dio una patada en la bombonera sabe y te ha llevado mal con alguno en tu carrera que recuerdes a veces es medio como botón decir alguna cosa no sabes que no te lo diría no mal no es algún entrenador que por ahí no te ha llevado bien tuve lo que dije lo dije con aguirre no tuve una buena experiencia pero ya pasó con divo aguirre con divo aguirre sí era un poco lo que te decía de cuando tomás cosas buenas o malas del entrenador que tenés que puede ser que para vos sean buenos y son malas según yo digo que al jugador tenés que ir de frente tenés que decirle la verdad porque de última si le decís la verdad decís yo te lo dije yo te lo dije pero si no se lo decís y le decís otra cosa el jugador de si bueno pero me mintió para que me mintió me hubiese dicho la verdad y uno elegía o hacía otra cosa entonces ir de frente si vas a jugar no vas a jugar vas a tener minutos no esto es así después termina eligiendo el jugador pero no no mentirle creo que eso es un poco de algunas cuestiones que uno tiene que ser con el jugador de fútbol un gol y el de la copa sudamericana con nacional nacional ese por por porque era una final por cómo se dio el gol me quedo con ese la psicología hoy es indispensable para el fútbol es es indispensable pero tenés que tener tenés que tener porque hoy es muy es muy mental viste muy psicológico todo tenés que ver cómo está el jugador a todos no son iguales porque uno puede decir no pero si salió y tiene que estar bien todos no son todos no reciben o si vas no yo no tuvimos acá en el club en mi época el jugador le resiste un poco el pero bueno sí que tiene tiene que haber porque hay chicos que lo utilizan y le sirve y con lo que te decía no todos no todos no todos tienen la misma personalidad la misma cabeza y creo que tiene que tiene que estar hay momentos a vos te tocaron también las dos y quería también una opinión de cada una sabiendo que son circunstancias distintas pero peleaste un campeonato y peleaste un descenso claro con este club no es para no es para cualquiera no es para cualquiera no no es para cualquiera y más un descenso no uno no habla de otros equipos un descenso con san lorenzo san lorenzo con 50 mil personas todos los partidos con que ya lo había vivido en el 80 en el 80 fue en el 81 81 y tuviste un partido que fue inolvidable contra el new sorbo de rosario si ese partido quedó en la historia en la historia por cómo se dio jugamos contra newell que era uno de los mejores está tomando 2-0 perdiendo claro 2-0 perdiendo con la gente media fastidiosa porque se veía ya un equipo no descendido pero un equipo como que al entretiempo se fueron casi descendido y se da vuelta un partido se dio impresionante con la gente por detrás con un papel protagónico si se dio ese partido viste quien iba a imaginar quien iba a imaginar le hicimos él nos pusimos en partido cuando le hicimos el 1-2 ahí nos pusimos partido ellos como que se relajaron vos haces una jugada por izquierda inolvidable después el último una jugada centro y gol se fumo el puma creo que bueno también y carlito bueno y si leotis o dos y o bueno dos y uno pero digo esos momentos tenés que estar con la cabeza no sé de más ahí es donde digo que por ahí a veces uno necesita algún tipo de ayuda o contención familiar de alguna manera porque la pelea de un descenso y en un club grande es algo que no 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 la solución hacen dos horas de entrenamiento va con vos todo el día y después tuvimos el otro partido que fue contra san martín san juan que arranca perdiendo ahí estábamos descendidos claro y cuando pasamos a ganar o no miento cuando lo empatamos teníamos que esperar nos tenemos colón van fiel teníamos que esperar el resultado de otro claro colomba colomba de gana del visitante porque tampoco nos servía y es un poco lo que lo que decís lo que marcás no estar preparado psicológicamente o mentalmente para eso no fue fácil y sacando el fútbol que te gusta hacer por eso que te dije que soy raro no hago nada no hago nada me había enganchado un poco con el padel viste que está de moda y eso pero ya abandoné soy malo y abandoné pero sos de ir a ver recitales o nada no voy al cine voy porque a veces me dice mi mujer me dice saqué para ir al cine bueno vamos pero bueno y qué van a ver le decís vos con los chicos no como diciendo yo me quedo en casa no es no no va a salir de mí vamos al cine el teatro sí me gusta a mi teatro me gusta más es lo que es lo que más y si te pregunto qué última obra fuiste a ver te cago fui a ver la de miguel ángel rodríguez a mirar quieto a mirar si fuimos con un grupo de amigos y en pareja y lo fuimos a ver y bueno fui a ver a vos y varias veces a martín martín fui a ver a vos y la anteúltima fue vos sí y fuiste bolichero viste que al futbolista como que siempre lo rodea esa historia que la botinera que la noche que la joda sí sí fui bolichero sí sí fui mucho cuando era chico en el barrio que íbamos a puerto a puerto a puerto después fui mucho a flores a chiclana después fui mucho a flores cuando era chico ahí cual era bien bien esa no la tengo porque igual es más pendejo pero sí fui bolichero siempre tampoco muy bolichero y el encarador no me quemé diría no me quemé no me quemé claro pero el encarador o el que por ahí iba uno y si mirá que estoy con romanioli que san lorenzo no no tenía que encarar no como en la cancha al uno contra uno tenía que encarar y como como con él me casé me casé de chico estoy con mi mujer con cómo conociste tu señora hace como 22 años que estoy un montón la conocí en el 2001 lindo año para conocer gente no el 2001 un país que se derrumbaba 2000 y te agarro una y me quedo con esto 2004 embarazada nos fuimos a convivir que era del barrio sí sí del barrio y y bueno a fin de a fin de 2000 de 2004 ahí justo me vendieron entonces ya me fui te fuiste con ella claro y estamos de como te digo nos pusimos novio en el 2001 2004 convivimos fuimos papá en diciembre 2004 y ya tenés un hijo de 19 años una hija de 19 y otra de 17 y qué tipo de papás o son cuida son medio celosía sí sí soy un poco cuida pero te tenés en estos tiempos te tenés que entregar los novios que vienen hola y chao y de qué cuadros son si primero mira si te viene un gemero no hay que aceptarlo es tu papá aceptó que vos fueras de una casa de san lorenzo así pero bueno soy un poco viste medio de entrada te pones así soy medio pero serio no de malo viste serio no de malo de que soy serio claro no entre confianza soy soy más divertido pipi ha sido un placer ha sido un gusto y también fue la haya pasado bien te haya sentido como decir muy bien la pasamos hablamos de fútbol un poco de todo y te conocemos uno está más acostumbrado así que la pasé muy bien gracias gracias por invitarnos a tu casa bueno ustedes